Hoy venimos al canal para hablar de 10 latinoamericanos que hayan jugado en la liga escocesa. Bueno, volvimos al canal, volvimos a un nuevo video para ustedes, para hablar un poquito de donde venimos nosotros, que es Latinoamérica. Y te pregunto, Facu, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Espero que se me esté escuchando bien, que no haya ningún problema técnico esta vez. Y que no tengas que hacerlo vos después solo, porque este video sí te quiero ver si lo tenés que hacer solo después. Un buen este sería terrible. Así que no, traemos un video muy lindo que la verdad venimos preparando hace tiempo, que hace tiempo queríamos hacer. Así que mucha gente a veces reclamaba o pedía. Así que bueno, estamos para acá para comunicarle, informarle a la gente cómo le fue a muchos latinoamericanos en el fútbol escocés, que tampoco son tantos, pero bueno, para un video como este, son bastantes. Así que antes de empezar, quiero aclarar unas cosas, ciertas cosas. Primero, obviamente, suscríbanse al canal, denle a la campanita, comenten, hagan todo el terrorismo en otros canales de que vengan a expresar esas cosas. Otra cosa, que este video va a consistir de dos partes. Una parte que va a estar en este canal, que son 10, y un bonus de 5 jugadores que va a estar en nuestro Patreon. Como ustedes sabrán, sacamos nuestro Patreon y sacamos nuestro Paypal. En el Paypal pueden aportar lo que ustedes quieran. Y en el Patreon, a partir de un dólar, que sería lo que cuesta una nata de cerveza o un café en otras partes, pueden suscribirse y ver ese video, ese bonus de 5 jugadores latinoamericanos que pasaron por la Liga Escocesa. Así que 5 o 6 o 7, eso está por verse. Yo creo que tienen que ir al video y ver qué pasa ahí. Está en la descripción de este video, está el link para suscribirse a Patreon, que como dice Pablo, por tan solo un dólar lo pueden ver. Y además ya hay contenido. Sí, ya hay contenido exclusivo, también subimos fotos y también van a tener beneficios en el server de Discord, como canales de música, canales de series, canales de arte, todo. Así que vayan y se aportan, van a estar apoyando al proyecto, a seguir creciendo y a seguir mejorando. Sí, eso a partir del nivel 12. Exacto. Pero bueno, hay un video explicando todo eso. Sí, si la gente lo vio y si te parece arrancamos, que vamos a arrancar. Hoy si tenemos que ir a buen ritmo. Hoy está complicado, así que vamos a arrancar con el primer latinoamericano, más específicamente sudamericano, en la Premiership, como es Julián Esperoni. Arrancamos fuerte. ¿Quién es Julián Esperoni? Me extraña que no lo sepan. Julián Esperoni es uno de los mejores sudamericanos que han pasado, tanto por la Liga Escocesa como por la Premier League. Un histórico del Crystal Palace, una leyenda, te diría, del Crystal Palace. Y algunos aficionados del Dundee FC lo consideran también una leyenda del club. Julián Esperoni debutó y jugó poco realmente en Platense, debutó en Platense, que actualmente se encuentra en Primera División. Jugó solamente dos partidos y directamente se fue al Dundee FC. En el Dundee FC jugó tres temporadas y jugó 92 partidos donde también pisó fútbol europeo. También pasó por el Crystal Palace, donde a partir del Championship empezó a ser titular y después él fue el arquero titular del ascenso del Crystal Palace y también el arquero titular de todo ese proceso, como mantenerse en la Premier League, que hace mucho tiempo no podía ser el Crystal Palace. Y bueno, luego de ocho temporadas, más las de Championship y seis como titulares indiscutibles, se retira en la temporada 18-19 con 39 años. ¿Cuál es la anécdota? ¿Cuál es lo curioso que tiene Julián Esperoni? A ver, su esposa. Su esposa es lo curioso. Julián Esperoni es un tipo calmado, tranquilo, sosegado, pero su esposa también es tranquila, también es calmada, no es que sea una locura, pero tiene una cosa curiosa que es pintura. Y ella, cuando estaba en Dundee FC, en Dundee FC sería en Dundee la ciudad, se dedicaba mucho a pintar. Pintaba paisajes urbanos, le gustaba mucho lo que es el arte. Le gustaba el arte. Exacto. Le gusta el arte como a vos. A mí también me gusta el arte, pero en otra forma. Pero a ella le gustaba muchísimo hacer esos paisajes urbanos de Dundee y dice que le encantaba muchísimo la ciudad, que al principio no se podían adaptar, pero que luego les encantó y se enamoraron de Dundee. Y por eso también en el partido homenaje, el último partido de Julián Esperoni, jugaron contra el Dundee FC, un equipo histórico para su vida. Lo que comenta ella es que dice que su trabajo artístico va desde abedules de papel blanco. ¿Qué es un abedul? ¿Es un árbol, no? Creo que sí. ¿Qué es un abedul? Es un buen triple eso, ¿no? Es un abedul. Dejen en comentarios que es un abedul. Por favor, no tengo ni idea que es un abedul. Y después dice retratos. Un pájaro, pues. Puede ser. Después dice retratos abstractos hasta paisajes cosmopolitas. Bueno, acá se tiró un... O sea, abarcó todo lo abarcable. Y fue a lo técnico. O sea, se puso muy precisa. Y también tiró esta que me parece impresionante. Me encanta la técnica del claroscuro y hacer un hincapié en los edificios y las atmósferas oscuras y sombrías. A ver, claroscuro se usaba en el barroco. A ver, en el renacimiento. ¿Qué opinas del claroscuro? Me parece muy interesante. Muy motivador. Muy contrastante. Pero acá me parece que vos también un poco haces arte. A veces cuando haces la miniatura hay arte ahí. Así que vos también tirás de los claroscuros. Sobre todo voy a lo barroco. Creo que acá se fue a lo renacentista. A la época del 1500, 1600. Hay que decirle a Marina Speroni que estamos en el 2000. Estamos en el siglo XXI. Así que, pero, bueno, vemos que Marina es una artista. Y, bueno, es que le gustaba muchísimo pintar a Dandy la ciudad. Así que, si querés, pasamos al siguiente. Si querés, pasamos al siguiente. Que vamos ahí tocando diferentes nacionalidades. Tratando de dejar contento a todo el mundo. Y ahora vamos con Efraín Juárez. Un mexicano. Un mexicano que pasó por la liga. Él estuvo en Puma, América, Monterrey. Jugó en el sub-19 del Barça. Tuvo paso por el Zaragoza, el Vancouver de la MLS. Y se retira finalmente en Noruega en el Valerenga. Un lateral derecho que podía jugar en otras posiciones también. Él llega al Celtic desde Pumas. Que había sido claramente canterano ahí. Por 2.25 millones de euros. Me parece una buena cifra. Fue el primer jugador mexicano en la liga. Lo cual no es poca cosa. Estuvo en el club un par de años. Tuvo muchas sesiones en el medio. La verdad que, excepto por ahí el primer tramo de la primera temporada. Primero 6, 8 meses. Después un poco se termina pinchando. Pero él termina teniendo un gran vínculo con el club. Allí gana una Scottish Cup y una Premier League. Que en su momento se llamaba Premier League. No era Premiership. Porque muchos por ahí piensan que siempre fue Premiership. Pero no. Anota solo dos goles. Y esos dos goles fueron en competición europea. En 21 partidos en total. Lo cual es bastante curioso. Se ve que se le daba bien la competición europea. Cuando llega el entrenado a Neil Lennon. O sea, lo trae Neil Lennon. Él juega el Mundial del 2010. Sí, sí. Y después de ese Mundial con México. Lo trae Neil Lennon. Ahí se pone un poco el cassette. Que dice, con lo que dicen todos los jugadores. Voy a estar para lo que necesite el entrenador. Para la posición que él prefiera. Voy a poner los colegios del club. Bueno, esas cosas que siempre dicen los jugadores. Y que muchos han dicho de todos los que vamos a repasar. Después es algo, como introductorio. Es alguien que se vincula mucho. Hay una entrevista que la pueden ver en YouTube. Que le hace un hincha del Celtic. Así que si quieren ir a verla. Él cuenta que dice, es de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Al ser el primer mexicano en Escocia. Y jugando para el Celtic. Me llena de orgullo y satisfacción. Y se pasó muy buenos momentos allí. Y tuvo la oportunidad, como bien contábamos. De jugar Europa League, Champions. Él habla también de cómo, viste. Siempre se dice, de esas rondas previas. Que son tan menos preciadas para jugadores como él. Que tuvo la oportunidad de jugar. Viniendo de México. Él lo valoró mucho. Y bueno, también cuenta. Después en esa entrevista. Habla de su vínculo con. Que generó muchas amistades. Claramente con Izaguirre. Tiene ahí un vínculo. Que alguien que ya anticipamos. Que vamos a hablar. Pero tiene un vínculo latino. Pero también de Giorgio Samaras. El griego. Metiquísimo. Metiquísimo. Lo queremos muchísimo. A ver si lo habré usado en la Play. No, no, no. Entre Ronaldo y Samaras. A partir de ahí empezamos. Un crack amistad. Un crack amistad. Un crack amistad. Un crack amistad. Y después el tema de que él habla de que por cuestiones culturales. Habla también de esa entrevista mucho de los fervorosos que son los mexicanos. Con comparación con los escoceses. Y ese vínculo que culturalmente tiene muy parecido. Aparte de los colores. Porque el verde de su país. Con el color de allí. Y después que le hacen. Ahí le hacen muchos homenajes. Después. Posteriormente termina jugando en el. En el New York City. En el New York City. Actualmente es entrenador asistente. Él tiene el disconto que tiene la idea de un futuro como un sueño que es ser entrenador del Celtic. Así que dijo. Ojo. Va a estar complicado. Y después bueno. Encontramos también algunas perlitas. De algún recuerdo. De algún hincha. Que Efraín pasó por su club. Que en un tweet ponía. El peor servicio de un banco. Bueno. Y nombre al banco. No lo vamos a nombrar por las dudas. No fue para cobrar. Porque en ese tema son expertos. Y después el hincha le ponía. Así nos sentimos nosotros cuando juegas. Pero para cobrar eres experto. Bueno. La falta de respeto. Son terribles. Exacto. No tenía ningún tipo de sentido. Pero bueno. Un grande. Efraín. Que tuvo ahí su paso. Siendo el primer mexicano. En jugar en la liga. Un crack Efraín. Y vamos a pasar a otro crack. Te diría. El mejor jugador que ha pasado de esta nacionalidad. Como es Emilio Izaguirre. Hondureño. Como ustedes saben. Jugó en Motagua. Donde debutó. Luego pasó por Celtic. Alfa y Ja. Celtic en segunda etapa. El Motagua de vuelta. Y en el maratón. Donde se retiró. Llegó a Escocia. Por 600 mil libras. Llega en la temporada 2010-2011. Jugó 8 temporadas en el Celtic. Con el intermedio este del Alfa y Ja. Siendo campeón 7 veces de la Premiership. 4 veces campeón de Escocia. Y 3 veces campeón de la Copa de la Liga. Su mejor temporada fue la 2013-2014. Donde dio nuevas asistencias. Esto no es importante. Esto no es lo importante. Lo importante viene ahora. Viene la fantasía ahora. A ver. Lo que contaba un poco Emilio Isaguirre. Es que luego de retirarse. Dio una entrevista al Daily Mail. Al Daily Mail. Al Daily Record. Que ustedes sabrán que es un gran periódico de Escocia. Bueno. Lo que dice un poco es. Que quiere convertirse en pastor de una congregación. ¿Qué opinas de esto? La espiritualidad es muy importante. Muy importante. A ver. Acá dice que la disciplina y la vida nocturna de Glasgow lo han hecho apto para ocupar el trabajo. A ver. Hay bastantes contrastes. Hay claroscuros como diría Marina. La vida nocturna en Glasgow y la disciplina. A ver. Es complicado. No. La verdad es que no. Es poco digerible. Te digo. Es como cuando comes un. Bueno. Ya me estaba por hacer el out of context. Así que mejor me lo ahorro. Porque iba a decir una comida que es muy fálica. En el Patreon. En el Patreon. Porque iba a decir una comida muy fálica. Bueno. Dice acá Isaguirre. Las palabras textuales dicen. Ser pastor es un término complejo porque puede ser mal interpretado. Quiero ayudar a los jóvenes y quiero ser un discípulo de Dios. Bien. Hasta ahora bien. Hasta ahora bien. No vamos a decir nada. Todas sus creencias ni siquiera lo puede ejercer. Trato de ser disciplinado. Y eso lo aprendí cuando estuve en Europa con el Celtic. Acá empieza la faltada. Mis compañeros de aquí. Allí. De equipo. Allí hacían fiestas cada mes y bebían. Me decían que era pecado no beber. A ver. No sé qué religión manejan en Glasgow. Yo creo que es el protestante. O el catolicismo. No lo recuerdo. Y bueno. Actualmente. Depende en qué parte de Glasgow. Sí. Bueno. Sí. A ver. No sé si está dentro de la religión. Te meten en un tema. No sé si está dentro de la religión irse a un table y tomar cerveza. ¿Vos crees que está dentro? Porque creo que no. Y después dice. Cuando íbamos a Dubái. Te acordarás de Dubái. Ellos se iban de fiesta y yo me iba a ver a mi mujer y a mis hijos. Porque mi familia es la mayor bendición. Y todo gracias a Dios. La verdad lo cerró bien. Pero la rajada que le meten sus compañeros. Fue finísima. Una falta de respeto totalmente gratuita. Y si te parece. Sí. Apoyo total a Emilio Isaguirre. Y lo queremos un montón. Crack. A ver. Con la religión está todo bien. Sí. Cada cual tiene derecho a hacer lo que le guste. Exacto. Ahora sí. Si queremos hacemos el siguiente. Que es un importante ícono de la cultura argentina. Digámoslo así. Mira. Si pudiera me pararía. Si pudiera. Pero no me voy a parar por razones obvias. A ver. Te pregunto antes. Te pregunto antes. ¿Vos crees que esta última etapa está opacando un poquito su carrera? ¿O no? La de los hijos. La de los hijos. La de él con su ex mujer. Que la de él se fue con una chica como 50 años más joven. No tiene nada que ver. Ah bueno. Perfecto. Entonces sí. Vamos a pasar. Hay que diferenciar. ¿Cómo es que dicen? A la obra del artista. Sí. Sí. Hay que diferenciar la obra del artista. Luego comentaré en Patreon. Luego comentaré en Patreon. Porque acá no se puede decir. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí. Sí. Porque si tuviera que hacer esa conjunción. No podría disfrutar de Michael Jackson. Así que yo creo que hay que separar la obra del artista. Pero bueno. Te voy a sacar de acá. Y me voy a llevar el video. A hablar ahora de Claudio. El pájaro caniche. Claro. El pájaro jugó en Escocia. Sí. Y vamos a hablar del argentino. Que a ver. Tuvo paso por River Boca. En el. Con el Elas Verona. Béfica Atalanta. Tuvo un paso incluso por Catar. Bastante fantasma. No te acordes. Es que pasó por el Wembley FC. De la no sé qué canta división de Inglaterra. Sí. Sí. Ahí vamos allí. Bueno. Delantero. Ya saben. No voy a decir dónde jugar el pájaro caniche. Porque si no lo saben. La verdad que estudia un poco el fútbol. Pero bueno. Tuvo tres periodos de inactividad. Y el más largo fue justo esa curiosidad interesante. Tuvo siete años sin jugar el pájaro. Y vuelve en el 2012. Para jugar con el Wembley FC de Inglaterra. La FA Cup. Pero bueno. Eso más para un dato de color. Porque no nos compete a nosotros. De la Atalanta va. Lo ficha el Dandy FC. Que es donde jugó. Que revolucionó Dandy. Eso. Eso. Ahora vamos a profundizar un poco. Jugó solo seis meses. Metió ocho goles en 25 partidos. La verdad. Es un muy buen número. La verdad. La rompió. Y también jugó. Que de allí se fue al Ranger. Donde estuvo un poco más de dos años. Marcando 21 goles en 78 partidos. Consigue ganar una liga. Dos copas de Escocia y dos copas de liga. La verdad. Bastante bien. Sí. Consigue muy buenos resultados. La verdad. Pero bueno. El tema fue en Dandy. Cómo revolucionó Dandy. Fue increíble. La ciudad. Que rompió todos los récords de asistencia. Ha habido y por haber. Incluso él había prometido. Que iba a ir Maradona. A ver un partido. En Dandy. Cosa que después no terminó sucediendo. Pero que tenía bastante. Posibilidad. Sí. Era muy posible. Porque el Diego te aparecía en cualquier lado. Donde había un argentino jugando al tenis. Sin más que decir. Sin más que decir. Jugó con la camiseta del totem. O sea. Imagínate. También. O sea. El tipo. Donde jugó. Había un argentino. Él estaba. Sí. Bancando. Eso es así. Ah. Había. Había muchas dudas con respecto. Porque imagínate que yo. Somos compañero ahí en Dandy. Del plantillo. Digo. Che. Hay rumores de que viene el pájaro ganija. Juego con nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Qué consumiste? ¿Te fuiste con los ensayos? ¿Aguay? Ayer quedan de tuite en el PAM. Un par de horas más de las que tendría que haber estado. Pero bueno. Finalmente sí. Hay fotos. Incluso. Capaz que si puedo mostrar alguna de los partidos. Cuando finalmente llega. De hinchas con pelucas amarillas en la cancha. O sea. Con ya nivel de fanatismo. Enfermizo. O sea. Que si vas a la cancha con una peluca amarilla. Yo. Me preocuparía un poco por tu salud. Si fuera un amigo. Salud mental. Pero bueno. Muchos se preguntarán un poco. ¿Por qué es que el pájaro canija terminó en Dandy? Sí. A ver. Había. Estaban los hermanos Bonetti. Los famosos. Mirá los nombres. Ivano y Darío. Imagínatelo como. Como Luis y el otro como es. Y Mario. El otro como es. ¿Cómo que cómo es? Me acordé. El menos conocido. ¿Te acordaste del hermano bastardeado? No. Me acordé. Me acordé. No seas malo. Estos muchachos. A ver. Te enteran. Gente muy importante. Con buen dinero. Muchos contactos. Obviamente del fútbol italiano. Porque claramente venían de ahí. Mediante ello. Salió la idea. Y los contactos. Para hacer que llegue canija. A jugar a Dandy. Un poco la estrategia general del club. Era la de. Comprar muchos jugadores de nombre. Viste de renombre que se yo. Y después revenderlo. Y se acabó ahí una diferencia. Sí. Pero era un pequeño problema. ¿No? Ahí los muchachos. Con respecto a eso. No terminaron conciendro que demasiado. Consiguen que venga de pájaro. Eso sí. Pero no. No considero que vengan demasiados. Entonces. Esa estrategia. Un poco se pinchó. Se pinchó. Y bueno. Hizo que después. Porque va a. Más allá. Porque le iba muy bien en el Dandy. En cuanto a gole. Que ya lo mostramos. El tema de que. El Dandy lo tuvo que dejar salir. Por una cuestión de que ya no podía pagar su salario. Entonces. En él con mucho otro. En el que estaba Alberto Carranza. También. Tuvieron que. Que es darle salida. Y ahí que fueron allá. Perfecto. Después vuelve. Da una charla en 2018. En Dandy. El muchacho. No sé. Contando sus anécdotas. Imaginen el pájaro que humildad. Viajando a Dandy. A dar una charla. Sería el viaje que no planarías. Te diría. No. Y yo creo que no es un destino turístico. Se atraganta. Se atraganta. Me voy a Dandy. Me voy a Dandy. No sé. Yo me iría más. Edimburgo. Somos como los Esperoni. Los Esperoni. Que aman Dandy. No somos como ellos. Yo creo que. Cualquier lado. Pero bueno. Y para cerrar. Me parece interesante también. Porque había. Habló en. En varias entrevistas que le habían hecho. Y contaba el tema de que. Junto él. Con otro juego que vamos a nombrar. No sé si lo nombramos. En este. En este video. En el otro. En el otro. Entonces. Bueno. Entonces. Lo vamos a decir. Que es Gaby Amato. Que con él. Son los únicos dos jugadores. Que jugaron el superclásico argentino. Y también el All Fir. Y un poco lo que él cuenta. Habla de eso. De que. En una cita dice. Que la gente siente el juego. Que se siente el odio. Entre los dos equipos. Entre los aficionados. Entre los jugadores. Entonces. Eso es para alimentar un poco el debate. Viste. Que yo suelo tener bastante seguido. El tema de. Entre los. Las rivalidades más fuertes del mundo. Que yo suelo decir. De que el All Fir es la más fuerte. Pero bueno. El Boca River. Que está ahí también. Exactamente. Y ahora vamos a pasar. Luego de. De un grande del fútbol argentino. A un grande del fútbol chileno. Participante. De las dos copas américas. Conseguidas contra Argentina. Duele todavía. Pero. Conseguidas. Pero. Vamos a hablar. Y más seriamente. No ya. No anécdotas graciosas. Sino una anécdota. Un poquito más. Para concientizar también a la gente. Porque también hay anécdotas. Más allá de las graciosas. Como es. Mauricio Pinilla. Ganador doble de la Copa América. Con Chile. Justamente. Ex delantero de clubes. Como unión. Como universidad. O no. Como se llama. La U de Chile. 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 La U católica. Hay de todo. La U de Chile. Inter de Milán. Celta de Vigo. Sporting de Lisboa. Que ya hablaremos del Sporting de Lisboa. Palermo. Genoa. Atalanta. Etcétera. Y también pasó. Por el Hearts. ¿Por qué pasó por el Hearts? Primero vamos a hablar un poquito de su carrera. Donde jugó 329 partidos. Marcando 111 goles. Y dando 25 asistencias. Bastante bien el promedio de gol. Luego de. En Escocia pasó por el Hearts. ¿Por qué pasó por el Hearts? Porque había. Estaba la multipropiedad. Y los del Sporting de Lisboa. También tenían a Hearts. Ahora el Hearts es dueño de. Es parte de los aficionados. Pero antes estaba el dueño del Sporting. Bueno. En el Hearts. Solamente jugó 5 partidos. Marcó 2 goles. Y dio una asistencia. Pero ¿por qué hablamos de él? Porque tal vez. Díganos ustedes. Pero el paso no fue tan importante. ¿Qué pasa? Su paso estuvo marcado por lesiones. Y por malestades psicológicos. Tuvo bastantes problemas. De salud mental. Que lo marca un poco la anécdota. Que lo vamos a comentar. Donde Mauricio Pinilla comentaba. Que en su momento en el Hearts. Estaba muy mal. Se encontraba muy mal. Sufría un cuadro de depresión. Y donde. En un arranque. De querer resolverlo. De querer sentirse bien. Escapó a Chile. O sea. No avisó al club. No dijo nada. Agarró las cosas. Y se fue a Chile. Se fue a Chile. Para internarse en un hospital psiquiátrico. Para mejorar su depresión. Y en un programa. Que se llama. De tú a tú. Contaba un poco. Lo siguiente. En 2006. Cuando me fui a Escocia. De un día para otro. Me sentía ahogado. No podía respirar. Sensación de muerte. Estuve pensando. Cambiarme de casa. De casa. Porque no podía estar. En el departamento. Llegué a un momento. De tanta desesperación. Que no podía dormir. Quería dejar de jugar. Y mandar toda la cresta. Que mandar toda la mierda. Digámoslo así. Me arranqué del club. Apagué los teléfonos. Y llegué a Chile. El presidente del club de Escocia. Me vino a buscar a Chile. Estaba nublado. Y me sentía pésimo. Estaba con depresión. Mi cabeza no estaba preparada. Y busqué estar cerca de mis papás. Me aferré a los más cercanos. Y a los 10 días. Llega el presidente. Con el director deportivo. Para ayudarme. Volví. Y empecé a entrenar nuevamente. Lo peor de la depresión. Es tomar alcohol. Me escondía en eso. Era una salida. Estuve dos semanas internado. Había gente muy famosa. Era un hotel de 5 estrellas. Que no podíamos salir. Y teníamos actividades. A ver. La cerró linda. Pero. Complicada. Pero es importante tocar este tema. El tema de la salud mental. Que muchas veces. No se toma en cuenta. No se toma en serio. Así que me parece. Me parece bien la mención. Porque vemos que. Gente. Que tiene. A ver. Se diría que económicamente. Pinilla. Nunca creo que haya tenido problemas para comer. Por ejemplo. Pero claramente esto algo serio. Y hay que abordarlo. Y también comentaba que lo trataba. Porque sobre todo. No podía sentirse así de mal. Teniendo una hija. Y queriendo estar con ella. Y que. Está bien. Pero. Su carrera fue de muchos saltos. A muchos equipos. Tuvo bastantes cambios. Tal vez. Escocia. No era lo que se adaptaba a él. Sobre todo. Por el lugar. Porque es muy difícil. Digámoslo así. Escocia no es un lugar que. Haya sol todos los días. Se alegre todos los días. Claro. Es un otro entorno totalmente distinto. Así que. Sí. Tienes que estar. O saber acostumbrarte. O te tiene que gustar ese tipo de clima. Pero bueno. Él. Es verdad que un profesional que. A ver. Debería. Desde. Viste. Lo serio. De abordar el tema. Con mucha seriedad. Y objetividad. De uno diría. Y por ahí tendría que haber actuado de una manera un poco más profesional. Pero cuando vos. Cuando vos veis lo que está de fondo. Cuál es la verdadera problemática. Y cuando una situación de desesperación también. Hace lo que necesitaba. Y así. Muchas veces hay que hacer eso. Y sobre todo. Gente. Abordando este tema. Hay que hablar. A veces la mejor solución es que hay que hablar. Para poder tomar medidas. Para poder. Tratar con profesionales. Para hablarlo con la familia. Entonces. Desde acá. Les incitamos a eso. Y también por ejemplo. Lo comentamos en otros videos. En Motherwell. También tiene una campaña sobre esto. Hay que hablar. Así que. Les incitamos desde acá. A que lo hagan cuando se sienten de esta manera. Incluso nos pueden mandar mensaje a nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema. Así que. Hay un Discord. Sí. También hay un Discord. Donde pueden hablar. En la descripción. Que pueden ahí. No solo encontrar. Nuestro usuario de Discord. Sino que también. Pueden hablar con todo lo que forman parte de la comunidad. Y si te parece. Vamos con el siguiente. Que es Jason Scotland. Que este muchacho. A ver. Lo tiene el nombre. Como que no podíamos. A ver. Está un poco tirado el tema de lo latino. Muy de los niveles. Tiene y Tobago. Tiene y Tobago. Hablan en inglés. Entonces. Como que. Está en el continente de América del Sur. O sea. Técnicamente. A ver. Es centroamericano. Bueno. Es una islita muy bonita. Trineto Vago. Así que vamos a hablar de él. De Jason Scotland. Que bueno. Juegan Dandy United. Juegan el St. Johnston. Esos en Escocia. Después. Tiene pasos por Swansea. Wigan. Ipswich. Barsley. Y Hamilton. Bueno. Hamilton en Escocia. Hamilton también en Escocia. Y el Steynhausmeer. Que es ese equipo que a vos te gusta el escudo. Me encanta el escudo. A mí no gusta nada. Pero sobre todo el carisma de firmar a los jugadores en el McDonald's. Espero que haya firmado a Scotland en el McDonald's. Eso es lo único que espero. Esperemos que sí. En el Dandy United jugó 29 partidos. Y marcó 3 goles y 2 asistencias. Para contextualizar un delantero. Bueno. Pueden buscarlo. Pero un grandote. Un armario empotrado. Que te lo choca y termina en la ciudad paralela a la propia. Entonces. Para que tengas idea de que jugaba en el St. Johnston. Durante su paso en el Championship. Juega 35 partidos y marca 18 goles. Me parece una estadística. Ya nos vendría bien. Ni Haaland. Ya nos vendría bien a Jason Scotland en esas épocas. Lo podrían. Debe estar en la casa. Podrían decir que se pase una vuelta. Si llegas al final creo que no está en su casa. Ya te digo. No. Bueno. Pero digo. Bueno. A ver. En su meta la Premier Chief en el cambio de Akamika. Juega 3 temporadas. Donde en total marca 14 goles y dio nueva asistencia. Mira. Bueno. Buenos datos. La verdad que. Mejor que Kain. Kain. Mejor que Kain. Kain. Mejor que Kain. No sé. Kain en toda su vida. Luego pasa al Steynhaus. 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 A la tercera. Lo dije bien. En la Ligue 1. Donde juega una temporada. Y marca 6 goles y 5 asistencia. Bueno. Acá se le pinchó un poquito. Pero bueno. También que otra categoría. Y que le pasó al muchacho. En marzo de 2019. Scotland. Ya con 40 años. No. El hombre estiró un poco la cárcel. Yo creo que ya cuando es así. No. Me parece que. En un momento hay que dejar ir. Hay que aprender a soltar. Claro. Hasta soltar. Hizo el movimiento de su carrera. Un movimiento de su carrera bastante curioso. Firma por el club Nikos Café Bar. O sea. El Nikos Café Bar. O sea. El café. Un club mítico. 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 Sí, sí, sí. Hasta final de esa temporada. Jugando en la. Esto es complicado. Yo cuando lo escribí. Dije. Cómo se pronuncia. Start Clyde. Start Clyde. After the morning. Amateur. Football League. Creo que hay que resumir. Como la SPFL. Hay que resumir los poquitos. S. S. M. A. F. L. Sería la sigla. Bastante. Tampoco. 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 El tema. El tema. El tema. El naming. Branding. Branding. Pónganse las pilas. Este fichajazo fue anunciado por el Twitter de Nico FC con la siguiente. El Nico FC ha añadido uno más a la plantilla para el final de temporada. Nada menos que la leyenda del Dandy United, Swansea, Wigan e Ipswich, Jason Scotland. Qué grande. Y también hay que mencionar que coincidió con Andrea Branding. En el Swansea, ¿no? En el Swansea. En el Swansea. Así que Jason, sea latinoamericano, no, sos un crack. Hay que ver a un partido del Nico FC. Vamos a pasar al siguiente. Donde creo que este es el menos interesante en cuanto a estadística. Pero es una joya. Una joya. Eduardo Herrera. Muchos se acordarán porque es un delantero que decían que era bueno, pero jugó poquito. Es un jugador mexicano que jugó en Pumas, jugó en Santos Laguna, Rangers, Necaxa, Puebla. Y ahora está en Venados y creo que se retiró ahora en Venados, en segunda división. Que ya no se puede ascender desde segunda división de México. Complicado. Decisión. Déjame decir a la gente, a la gente que va a estar viendo este video, que seguramente conoce mucho de lo que estamos hablando. Si tiene, para incitarlo a la gente, que en comentarios nos ponga en qué ande de esta gente. O si tiene alguna anécdota o alguna cosa para complementar. Que nos ponga. Una foto. No sé si se puede poner foto en YouTube, en comentarios, pero... En el Discord nos ponen a la foto, que también lo tienen en la descripción. Pero cuéntenos de esta gente. Sí, por favor. Queremos saber qué les pasa de su vida. Bueno, Eduardo Herrera. Dos goles y una asistencia en 24 partidos. Lo puse así, lo catalogue complicado. Yo diría, Chris Kane lo haría mejor. No, no tuve demasiada oportunidad. 24 partidos no son demasiado oportunidades. Pero muchos por ahí fueron seguramente entrando del banco. Nada, porque él fue, él es fichado por Pedro Caizinha. Sí. Porque llega con otro que seguramente hablemos en el otro video. Con Pedro Caizinha lo ficha y al mes se va Pedro Caizinha. Entonces, medio que lo dejó tirado. Y después Gerard le dijo un poco, hagan lo que pueda. Después, mirad, en el total de su carrera, llegó a los 100 goles en 413 partidos. Creo que está. Eso, y es un gol cada 4 partidos. Ya si un goleador no tiene un gol cada 4 partidos, ya no es tan goleador, me parece. No, es otra cosa. Después, bueno, sabemos que juega delantero centro, así que para que lo tengan en cuenta. Y hay dos anécdotas. Una más cogida por los pelos y otra que es buenísima. Durante su estancia en el Rangers, como el hombre no jugaba bastante, digámoslo así, o sea, prácticamente vivía en su casa. Iba a entrenar, volvía a casa y decía, bueno, me voy a preparar el partido. No, se ponía a mirar a TED, se ponía a mirar a Netflix, lo que sea. Bueno, como se aburrió tanto, se puso a estudiar psicología deportiva. ¿Puede ser por interés? No digo que no. Está bien. Hay que, está bien estudiar. Siempre es buen momento para estudiar. No, sí, todo bien, pero se aburrió un poquito. Al menos deportiva. Deportiva. A ver, digamos la verdad, se aburrió muchísimo Eduardo Herrera. Pero bueno, es un poco lo que nos pasa ahora. Nos aburrimos un poco y por eso estamos acá con 700 suscriptores y pico, 780 suscriptores. Esa casi 800. Esa casi 800. Esto está escalando rápido y es preocupante por la sociedad. Cuando ya sea 700 ya está menos 1000. Pero bueno, vamos a pasar a la otra que es la interesante. Porque estudió psicología deportiva, todo lo bien, se aburría muchísimo, pero acá está la mejor. Porque sobre todo hay tweets. Hay tweets muy buenos. Cuando llegó del Rangers a Necaxa, creo que en sesión, que supuestamente lo iban a comprar, cualquier cosa, lo que sea. Se desató un hilo de insultos a Eduardo Herrera inexplicablemente y desprecios a su persona. Y sobre todo desprecios a Necaxa también. Que no lo digo, no. Yo voy a decir los arroba y lo va a aparecer en la imagen y ustedes manejan como quieran ustedes. Bueno, fuerza rayos pone lo siguiente. Afortunadamente para ustedes, chicos, nuestro club es una asociación controlada por idiotas que no tiene idea de cómo manejar un equipo. Esa es la razón por la cual hicimos fichajes que no queríamos y fichajes ridículos como son Gullit Peña y el horrendo Herrera. Como no tiene ni un tipo de miedo ni pena, seguramente Herrera al final de la temporada sea nuestro. O sea que lo iban a fichar. Luego otro pone, Eduardo Cruz pone, esto no es lo que esperaba, parece bueno, esperemos que contribuya, es un buen jugador. Es medio como ánimo. Ánimo y abajo Alan le pone, es un buen jugador, si fuera igual de bueno que mi primo sin piernas. Cada vez peor. Después Héctor, no sé si por la faltada, pero Héctor dice, sigue jugando, yo pensé que estaba retirado. Y a ver, después de Edgardo Palacios pone lo siguiente. Nunca imaginé que un club como el Necaxa fuera tan malo. Traer a un jugador como Lalo Herrera, o sea, Eduardo Herrera, no está tan malo, es malicioso. Lo llaman tabla, lo llamaban tabla en los juveniles. Las bolas rebotaban contra él, era un troncazo. Bueno, si querés terminamos con este. A ver, tenemos el último. Eso, el troncazo, viene bien con lo que viene después. Sí, lo que viene después es buenísimo porque rehén del rock busca la mejor comparación luego de eso. Donde pone, Lalo Herrera ya entrenada con el Necaxa. Y bueno, la imagen es una perla absoluta. Sí, la van a ver, la van a ver. Una absoluta perla, buenísima. Ahora, ese árbol, Eduardo Herrera. No, porque decía que el tema de lo que decía vos, un troncazo. Porque a ver, después encontramos también el tema de Ifraín Juárez, que ya hablábamos de él. En una entrevista, hablando un poco bien de tanto de Herrera como del Gullit Peña, que llegaban los dos juntos. Porque Pedro Caicina los conocía, el fútbol mexicano, por eso es que lo lleva. No, terminó saliéndole bien, porque ya contamos qué le pasó, pero bueno. Bueno, Frank Juárez habló un poco, sintándole a Nome, diciendo a la gente del Ranger, por más que el hincha del Celtic, que eso no sé si lo dijimos, pero que sí lo dijimos, es muy cercano a la afición del Celtic y él se hizo hincha, digamos. Él lo dice en una entrevista. Pero dice, si les dan tiempo, estoy absolutamente convencido de que serán los mejores jugadores del Ranger. Bueno, me parece que ahí tiró mucho la camiseta y los colores, ¿no? Y si fuera, si pudiera predecir el futuro, no estaría hablando de fútbol, estaría apostando en cualquier otra cosa. Sí, no, no, como futurologo, la verdad que no es muy bueno. Y después dice también allí, Herrera es un delantero de primera calidad, un típico número 9. Bien. Escribiéndolo, halagándolo, muy bien. Es bueno con la cabeza, sigue ahí la descripción, y con el físico, el problema es que hasta ahí era todo halago, pero después dice, un poco con Mandy Carr. A ver, en su momento jugaban, no era tan malo en el principio de Andy Carr, pero hoy en día, igual esto fue hace poco, reciente, si se fueron, jugaron hace pocos años, o sea que Andy Carr ya andaba haciendo de la suya por, no sé si por huecos, y en su defecto Newcastle, pero... No, 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 es increíble que Efraín mofándose ya prácticamente del futuro. Bueno, si querés pasamos al siguiente que... Y vamos al siguiente, ya se va acabando la lista. Vamos, sí, con otro, un vecino andino, ¿no? Sí. Sebastián Rosenthal, chileno. Como Mauricio. Como Mauricio. Exacto, exacto, muy bien. No hubo tantos chilenos, pero los que fueron, tuvieron una participación interesante, es canterano de la Universidad Católica de Chile, después, bueno, en el 2002, se va a Grasshoppers de Suiza, o sea, conoce las tierras de Iten y de Ayeti, ¿no? Son los dos suizos. Entonces, nada bueno salió de Suiza. Bueno. ¿Es esto Jan Sommer? Nada, bueno. Y el lavado de dinero. Bien, luego volvería a su país natal, jugó en la MLS también, y hasta, mira, pasó, pasaría por Israel. ¿Sabes las palabras? Me es lindo. El expreso de Cosés, no sé si es responsable, lo he dicho de Facult. Exacto. El Sopo Israel también, donde juegan el, no me conocía el Mahavi Haifa o el Mahavi Tel Aviv, o el Mahavi Tel Aviv, o el Mahavi. Y después se retira en el Mahavi Netanyah, acabaría allí su carrera, que creo que se nacionaliza, tiene como un vínculo bastante interesante de lo religioso, porque allí, no recuerdo bien, porque tampoco estaba bien detallado, pero el tema del judaísmo que lo, lo, y creo que se nacionaliza también israelí, y bueno, o sea, para que sepan que no es por casualidad que terminó ahí en Israel, ¿no? Sí, sí. Había un vínculo más profundo. Al terminar yéndose, como decíamos, de la Ocatólica, por 4,5 millones de euros lo ficha el Ranger, o sea, un número que para esa época estamos hablando de muchísimo dinero, porque estamos hablando de hace 20 años, era un platal, fue el primer sudamericano en este caso de jugar en ese club, o sea, en el Ranger, estuvo varios años, casi 5 años, pero bueno, tuvo muchos problemas de sesiones, viste, no tuvo demasiada regularidad, excepto los primeros dos años, que ahí sí lo hizo muy bien, en su primer partido contra el San Johnston se lesionaba gravemente la rodilla, allí es lo que decimos, tuvo problemas también de lesiones que no le permitieron nunca recuperarse del todo, no sé si ahí tenía algo que ver el tema con quién jugaba, ¿no? El San Johnston ahí siempre la mufada, pero bueno, sigamos, sigamos. Va, bueno, como decíamos, va a la Ocatólica, ahí va a 6 meses para recuperar un poco el nivel, lo recupera metiendo 22 goles, siendo el goleador del equipo, también tuvo paso por Independiente, Colo-Colo, con otras de las sesiones, así que sería algún hinchada independiente de Colo-Colo, o sea, pasó por todo, casi de Chile, te digo que ahí los colores, un poco le... Pero bueno, entre las universidades, pasó por todas las universidades, prácticamente sacó la carrera. Sí, claro, sí, ahí me parece que tenía que aflojar un poco, ¿no? Todo el... como un... porque, a ver, no sé, digo en Argentina, no está la Universidad de Palermo, la Universidad de Palermo disputando partidos ahí en Chile. Sí, después no sé si la Española, no, no es Universidad, no es un... No, Unión Española, sí, una unión, la duda. Bueno, después cuando está en el Ranger gana tres títulos de liga, entonces Premier League y dos Copa de Escocia, así que vemos que, claro, tuvo tantos años, pero bueno, muchos los gana al principio cuando tuvo una participación muy interesante. Pero ahora vamos a lo lindo, vamos a las cositas, en este, este, nuestro querido amigo Rosenthal, vine con cosas potentes, estuvo ahí viendo algunas entrevistas que, sobre todo una que hizo, le hizo el diario ASS, que es de España, si no me equivoco, donde habla de eso, está ahí en Glasgow y de cómo la pasó con su querido amigo, que no sé si lo tendrán, uno que es Gatsa, ¿no? Paul Gascoyne, que hay un vídeo en el canal que fue hecho el primero que hay en el canal de Gascoyne, con su vínculo con Gastuso, ¿no? Sí, con Gastuso. En este momento. Pero bueno, acá viene a hablar un poco de las peripecias, de cómo fue ese día a día con Gascoyne, lo cual lo invito a que no se lo pierdan. Dice, me recibió increíble, ya era un, yo era un pendejo de 20 años, recién cumplidos, más allá de lo que había vivido acá en Chile, uno llegaba allá y habían 15 jugadores en el plantel, que eran mucho más importantes que yo, ahí siendo como, a pesar de que era un pendejo, me recibió muy bien. El IVA, esto es desagradable. El IVA, cuenta anécdota, ¿no? El IVA agarraba el neceser, que para la traducción es, no traducción, pero digo, es el estuche de bolso, de cualquiera, o sea, más o menos al que le parecía, sacaba el cepillo y se lavaba los dientes con el primero que encontraba. Yo estaba sentado al lado de él y me imaginaba cuántas veces se había lavado los dientes comía. Ya. O sea, imagínate vos viéndole diciendo, la vez sí que lo habré hecho con el mío, ¿no? Porque hasta ahí todo risa. Bueno, porque va a decir, hacerse la hace con el del otro, pero no. Bueno, qué terrible. Opiniones, ¿opiniones? No, no, opiniones negativas totalmente, o sea, si fuera, si fuera, si fuera, yo le pondría un cero. Eh. Encima no lo haría ni como broma yo. No, 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 a mí me parecía como, ah, te usé el cepillo de dientes, sí, pero vos. Sí, te usé cepillo de dientes y yo te contagia una enfermedad terrible. No, por favor. Y así no acaban las peripecias. En esa época en el club, esto cuenta, ¿no? Dice textualmente, en esa época en el club era tradición ir a entrenar vestido formal. Él vivía en un hotel, por lo que no tenía lavadora. Lo cual, bastante curioso, él vivía en un hotel cada vez, yo imagino, porque el inglés, ¿no? Y sí, no estuvo, no estuvo demasiado, y bueno, más o menos, aparte que no lo trataban muy bien Glasgow. Sí. Que quieren bajar al Instagram, ¿no? Eh, que ahí hay un lindo reel. Eh, cuando llegaba, eh, yo lo miraba de lejos y él agarraba sus calcetines, eh, los, los tomaba el olor, o sea, claro, miraba que, como venía la cosa, y los tiraba a la basura, se ve que olía bastante feo, y le robaba los calcetines de los compañeros. O sea, le usaba el cepillo de dientes, le robaba los calcetines. El muchacho, no sé, era. Pero había una anécdota donde robaba las corbatas también de sus compañeros. Ah, seguramente robaba también corbatas, todo, porque el muchacho, bueno, eh, no tenía ni casa. En algunas, en algunos calcetines de pescaba también, o sea, es terrible Garcoyne. Que así, entonces, bueno, ahí cuenta un poco que le hacía esas maldades, Gascon, que un tipo bastante perverso, vamos a decir la verdad. Sí, es complicado. Y después, al fin de cuenta que estaba, eh, todo el tiempo haciendo broma, que eso uno se lo imagina, ¿no? Eso no hace falta que te lo digan. Ah, nada, nada. Está bueno, está bueno que te lo confirmen. Dice, lo único que quería era molestar al resto. Yo tuve la mala suerte, miren este término, pues yo tuve la mala suerte de lesionarme un sábado. Vean que no es por el tema de las lesiones, eh. Ahí continúo leyendo. Y él se lesionó un lunes, eh, en un partido amistoso. Entonces hubo un periodo de tres meses en el que compartimos kinesiología todo el día, almorzábamos y tomamos desayuno todo el tiempo. O sea, convivió tres meses con Gascoigne, lo cual, lo de menos era la lesión. Lo de menos. Quería recuperarse mentalmente. Pobre hombre, pero bueno. Pobre persona. Pero bueno. Nino para vivir, eh, con Gascon. Sí, no, 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 sabe. Un lujo, un lujo. No tendría mis cosas cerca de él. Pero bueno, si querés, pasamos al siguiente. Que este tipo aplica la ley, digamoslo así. Aplica, la ejecuta. Ulises de la Cruz, ecuatoriano. El primer ecuatoriano que jugó en la Premier League inglesa, lateral previo a Antonio Valencia si no estoy mal en el ecuatoriano también, Antonio Valencia lateral derecho jugó en Deportivo Quito, en Barcelona de Guayaquil, en Aucas en Liga de Quito, o sea pasó por Quito dos veces, Cruzeiro y Bernián, Aston Villa, Redding y Birmingham, dio el salto de Aston Villa al Birmingham, es el primer ecuatoriano en jugar en la Premier League inglesa creo que también el primer ecuatoriano en jugar en la Liga Escocesa no sé si no era el único creo que es el único en jugar en la Liga Escocesa luego 195 partidos en su carrera bastante bien, una temporada en el Ibernia estuvo, pero ya dio para tanto, nació en Valle del, esto lo anoté porque me pareció curioso, nació en Valle del Chota no lo había visto a ver igual pasa que me reí pero o sea estamos faltando respeto que pasa el mayor respeto a la gente de Ecuador pero que entiendo Ecuador ¿no? así que hay una ciudad de España tiene otra tiene otra connotación hay una señal de una ciudad de España que se llama Verga entonces estamos bien en la ciudad perdón si me reí no es que me río de su ciudad me estoy riendo de a ver lo puse por esa lo puse por esa después aplica la ley porque es asambleísta por no sé si el distrito o provincio que es de Carchi y en realidad acá más que aplica las crea las leyes las crea las leyes asambleístas y el hombre ojo o sea él dijo bueno el fútbol todo bien pero yo me voy a hacer política y además que está hablando justamente y trata un montón el tema deportivo siendo asambleísta por Carchi será muy participativo en la comisión de deportes si seguramente según la mejor jugada la historia también de esa asamblea regional si nada es asambleísta por Carchi y tenemos algunos datos por ejemplo su mejor partido fue un 7 a 0 donde siendo lateral derecho marcó un hat-trick marcó un hat-trick contra Emilek no sé no sé cuántos laterales habrán hecho un hat-trick en general o sea es algo bastante destacable si no es bastante destacable después en su momento fue el jugador más caro de la historia de Libernian porque fue comprado por 700.000 euros y al final terminó yendo a Aston Villa donde terminó siendo el mejor jugador de la liga era también considerado uno de los mejores laterales de toda Sudamérica en su momento o sea era de los mejores de lo que podías encontrar en Sudamérica pasó por Cruzeiro en el Cruzeiro la de Escocio en el Libernian jugó bien era el planteamiento pero al final terminó teniendo desavenencias y se fue a Aston Villa donde la rompió también se convirtió en digamosla así en lo que fue Antonio Valencia antes de Antonio Valencia fue un crack después ya empezó la bajada Reading Birmingham y al final terminó retirándose y siendo político así que bueno tenemos acá un político muy completo muy completo imagínate lo que hubiese dado Lalo Herrera por meter un hat-trick ahí en Reyes así que para darle magnitud de lo que hizo este hombre si te parece vamos al último que voy a contar un poco de Juninho Paulista Juninho Paulista pasa por ahí que crack de donde de Brasil o sea no se puede saber nadie o sea ser unidad de sorpresa jugó el South Pole bien en el Middlesbrough ahí es donde la iglesia de Madrid sí en el Atlético de Madrid que el Celtic o sea bastante ¿no? como un poquito muchos lo recordarán por el Middlesbrough porque el Middlesbrough la rompió la decisión era el mejor jugador del Middlesbrough en el Atlético más o menos no sé si te estoy matando pero jugaba de centrocampista ofensivo bien te quería ver y eso que no vivía en esa época es esa que acá ustedes estamos comandados por un verdadero capitán bueno voy a contar un poco cómo le fue que jugó solo una temporada en el Celtic con 14 partidos y solo un gol así como para un mediocampista ofensivo tampoco que está tan mal que haya metido un gol y bueno si querés la anécdota te dejo contar la voz bueno a ver cómo la pasó Juninho en su vida a ver a ver Juninho Juninho que pasa con Juninho había que rellenar un poco el vídeo el nombre va un poco para la miniatura gente perdonen pero tiene anécdotas buenas uno solo para uno de nueve uno de diez está bien uno de diez está bien o sea no me pida tanto por favor claro en el Patreon hay contenido de calidad además Juninho arrastra un poco en las skills es como Abel Tarap que Abel Tarap tiene Streetstone Forget y la recopilación de regates bueno nos guardamos nos guardamos algunos un poquito más algunos más jugositos para el Patreon para invitarlo a que nos ayuden económicamente al proyecto exactamente a ver vamos con Juninho Juninho habló con 442 y con toda la situación que vivió en el Celtic que la declaró como frustrante y no entendía por qué carajo lo trajo Martín O'Neill Martín O'Neill saben que es un gran entrenador de los históricos del Celtic pero no entendía por qué Kornor lo trajo el norirlandés el norirlandés que también dirijo el Aston Villa si no estoy mal que tiene una anécdota Carlos Cuellar con él ojalá lo traigamos algún día Carlos Cuellar bueno dijo que su etapa dijo que luego de su etapa en el boro en el Medial Zerval donde la había descosido ir a un club como el Celtic era solo ir a otro grande o sea era solo dar un paso no al costado sino incluso dar un escalón por el cielo no entendió que quería ser Martín O'Neill y con él ¿por qué? cuenta de que fue una situación incómoda especialmente frustrante para mí acá ven escocia pero las cosas no me salieron bien tuvo un problema con Martín O'Neill y sus tácticas hasta ahí todo bien todavía no entiendo por qué me querían al Celtic me pedía que jugara en banda defendiendo a ver es como si yo agarro a Kornorjic y le digo a ver jugame de dos a ver la salida de balón bárbara ahora sí el correr para atrás capaz que y también esto le causó lesiones que al final terminó haciendo que juegue tan pocos partidos con Martín O'Neill y sobre todo porque Martín O'Neill era un poco inflexible en sus tácticas sobre todo 4-4-2 no sabía dónde ponerlo no sabe ni para qué lo trabajó y lo metió por ahí y que defienda lo que sea y después había dicho que seguramente no había visto ni un vídeo mío que no sabía que era centrocapista ofensivo no sé qué se esperaba de los hay o hoy su negocio un representante o el presidente se encaprichó seguramente encaprichado pero bueno hasta acá llegamos a las anécdotas de hoy bueno he justificado el vídeo que sea un poco más largo de lo habitual he justificado cuando ve un vídeo que llevo mucha investigación pero no sé ni cuánto vamos pero bueno muchas gracias a todos por pasarse a verlo y muchísimas gracias a todos y como duró bastante seguramente salga para el martes así que bueno seguramente van a tener en el martes este vídeo y los que estén suscritos en el Patreon van a tener ese bonus en el Patreon el bonus de los 5 jugadores que pasaron por la Premier League que son más un poquito más jugosos también para tirarlo por el Patreon así que bueno esperamos que les haya gustado y también me lo va a tener Ramón con el que hizo una cuantiosa donación en Paypal así que también él va a tener el privilegio de ver este vídeo así que y bueno si ustedes también quieren formar parte apoyando económicamente como bien dijimos durante el vídeo está en la descripción del Patreon y del Paypal en la descripción del vídeo y dejen comentarios eso que dejen comentarios si hay algunos que son hay muchos que se nos si quieren una segunda parte pongan pongan nombres cuenten cosas de los que hablamos y lo que quieran que recuerden que es importante que comenten porque nos ayuda con el algoritmo exactamente y para cerrarlo los que estén suscritos a nivel 2 de Patreon también pueden tirar ideas de vídeos no sé si se lo sabían pero les doy ese valor al agregado así que muchísimas gracias a todos esperamos que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo concretamente en el Patreon y chau y